Tú, tú me dijiste que, que me querías Y, ahora resulta, que no me quieres na' Que no me quieres na' Tantas, pero tantas mentiras y falsedades Si a, si a tú no me engañas Conozco tu maldad Conozco tu maldad Que no me quieres na' Mira mi China Que no me quieres na' Todo Miami anda diciendo Que no me quieres na' Que en Nueva York te has enterrado Que no me quieres na' Tú no me quieres, tú no me adoras Que no me quieras Ahí, na' más Los caraqueños ya se han enterado Que no me quieres na' Los colombianos ya han publicado Que no me quieres na' En el Perú ya había encontrado Tú no me quieres na' Tú no me quieres na' Tú no me adoras Tú no me quieres na' Mira mi China Tú no me quieres na' Tú no me quieres, tú no me adoras Tú no me quieres na' Y en California ya he enterado Tú no me quieres na' Los colombianos ya están diciendo Que no me quieres na' Tú 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 no me quieres na'